Volvemos a Comodoro Pi, Daniel Castaño. Adelante, ya llegó la expresidenta, estaría por llegar. ¿Qué se sabe, Daniel? Pablo, faltan 10 minutos para las 10 de la mañana. Acaba de salir la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner de su casa con rumbo justamente a estos tribunales de Comodoro Pi. Son 17 las indagatorias que va a tomar el juez Ercolini. Hay varios funcionarios de segunda y tercera línea. Ahí están cifradas las expectativas del juzgado por la información que puedan aportar. Si finalmente su señoría decide procesar a la expresidenta justamente por haber otorgado fondos de obra pública en forma discrecional a Lázaro Valls, esto le daría bases a Policita y a Maíques, que son los mismos fiscales en la causa Otesur, para pedir nuevas citaciones justamente en esta causa. Lo mismo pasaría en la causa Los Auses, que sustancia el juez Claudio Bonadio, y que es muy similar a la primera, a la Otesur, es decir, que le alquilaron propiedades de los Kirchner, en el primero de los casos en Otesur, por sólo Lázaro Valls en el segundo en Los Auses, Lázaro Valls y Cristóbal López. Y atención, porque esto también potenciaría la causa de la ruta del dinero K, porque estaría o se estaría comprobando que justamente la plata que lavaba Valls provenía del dinero mal habido por esta obra pública otorgada en forma discrecional. Y mientras esperamos a la Presidenta, aquí en la entrada de Comodoro Pi, todo es tranquilidad con un amplio vallado de Policía Federal, de Gendarmería y de Prefectura. Todo el movimiento se desarrolla de donde estamos ubicados nosotros, unos 150 metros en la entrada posterior que tienen estos tribunales por la calle Letonia y Antártida Argentina. Bien, Daniel, volvemos con vos en minutos.